¿Cuál es el regalo que más te ha gustado de Navidad? Pues, ¿no me han dado? Ay, ¿cómo que no? Ah, bueno, este año sí me dieron. No, 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 de toda tu vida, de toda, toda, toda. No, Ramito, no me regalaron. ¿Cómo no? No. ¿Y Santa? Santa nunca vino a la casa. Te lo juro, Ramito, no. ¿No te burles? ¿Es en serio? Bueno. Ah, bueno, mira, me vas a hacer llorar, me vas a hacer llorar. Bueno, una vez sí me regalaron un de este Ramito, pero... ¿Un qué? Fue mi único regalo que tuve en todo el año. ¿Qué cosa? En serio. ¿Qué? Y ahora que lo veo mucho, me recuerda mucho y me da mucho sentido. ¿Pero qué? Un trenecito. Esos de las que nada más daban vueltas así. Pero esos estaban chidos. Pero nomás una vez me lo regalaron y ya. No.